¿Cómo nos conocimos? Fue algo muy curioso. Estábamos en una feria en Akixtla, un 2 de enero. Yo comúnmente venía a Akixtla cada año al baile. Y esa ocasión, recuerdo que en la noche fui a la capilla de Padre Jesús y le pedí que me diera la oportunidad de estar con alguien que me quisiera, que me respetara, alguien que me valorara. Curiosamente, al otro día, la conocí a Sarita. Pues nos conocimos hace nueve años casi, un 3 de enero. Fue algo muy gracioso después de la fiesta que es del pueblo. Yo llegué a la casa de mis abuelitos. La vi entrar hace ocho años que pasó eso. Y aún la recuerdo entrando con un suéter blanco, un pantalón de mezclilla y unos tenis blancos. Así fue como yo la conocí. Pasó casi un año para que yo supiera que yo le gustaba. ¿Cómo nos hicimos novios? Recuerdo que comencé a escribirle, la busqué, nos hicimos amigos. Un día de la nada, recuerdo que ella me comentaba. Yo estaba como en un proceso un poco bojoneada y le dije que no me sentía una persona especial. Y luego él me dijo que yo nunca volvería a decir eso porque... Mi respuesta fue, si tú no vales nada, entonces ¿qué valgo yo si tú para mí eres todo? A partir de ese momento fue un par de aguas en nuestra amistad en ese momento. Y de ahí prácticamente ya nada más buscamos el momento para vernos. Yo en el distrito y en Puebla. Y a la siguiente vez que nos encontramos fue el momento para decirnos quiero estar contigo, me gustas y de ahí nos hicimos novios. Cuando estoy con Joel me siento tranquila, me siento alegre, él siempre me hace reír, cuenta muy buenos chistes, me siento segura y me hace sentir una mujer importante. Estamos juntos y problemas externos, chismes, nuestra vida, por más complicada que sea, estando juntos, los problemas pasan a un segundo término. Nos llevamos bien, nos queremos, nos respetamos, y pues estamos a a nada de estar juntos para toda la vida. Joel me pidió un matrimonio el día de mi cumpleaños, hace un año y medio, en octubrero, con una serenata y mariachi, y yo no me lo esperaba porque yo pensé que nunca me iban a llevar una serenata en la vida, pero sí, me llevo una serenata y entonces él se incó y me, primero me pintó con unas arracadas de feliz cumpleaños y yo dije, ah, bueno, está bien, está bonita. Pero no era el anillo, ya después tocaron otra canción, los mariachis, y cuando, cuando me dijo las palabras, entonces él se incó y sacó el anillo y fue como una sorpresa porque pues yo ya no me lo esperaba. Y estaban ahí algunos de sus primos y por eso yo le dije que sí. ¿Cómo me siento? Hemos tenido muchas convivencias buenas, malas, no todo ha sido ni en sobrejuelas, la verdad, hemos tenido también momentos muy complicados, pero cuando estamos juntos nada importa más que ella y yo. Pues yo con Joel me veo felizmente casada, si Dios quiere, por muchos, muchos años, con nuestros tres hijos, como queremos, como siempre lo hemos querido, me veo, pues feliz y armoniosa con él, me veo realizada, a su lado. Lo único que deseo ya es estar juntos, disfrutarnos, convivir, viajar, nos encanta andar conociendo lugares. El momento más bonito que hemos tenido o que hemos coincidido en nuestra vista futuro ha sido el pensar o el visualizarnos como viejitos, viejitos con nuestros nietos, ella y ella juntos de la mano. Creo que vamos a tener una vida muy feliz, eso estoy seguro. Ella y yo sé que podemos con todo y contra todo. Bueno, pues Joel, primero que todo, muchas gracias por compartir o por decidir compartir tu vida conmigo. Quiero que sepas que si sabes que venga lo que venga y pase lo que pase, siempre voy a estar contigo. Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida y que si hay momentos y malos, ojalá los malos sean más poquitos. Te amo y deseo que Dios me regale una vida larga a tu lado. Sarita, te estoy complaciendo en todo lo que tú quieres porque te amo. Vamos a estar bien, vamos a estar juntos y de aquí para adelante. Te amo. Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe el amor. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión.